Fútbol que comienza, que arranca, que se inicia, ya juega Naval de Talcahuano, ya juega Lota Chuaque, somos BenferTV, somos la radio Nuevo Mundo, viviendo el fútbol, acá en la cancha del estadio El Morro de Talcahuano, fecha número 8 del torneo de ascenso de la tercera división. Sanguinetti la va recuperando, Valdebenito, apertura con el Nacho, el centro, Garretón, gol, gol de Naval de Talcahuano, la falla de Sanguinetti, la aprovecha cabalidad del conjunto de Naval de Talcahuano, el centro atrás buscando a Garretón y le pega de primera nomás, el número 30, el gol de Naval de Talcahuano, Garretón que marca el primero, Pasadito la media hora de partido, el error de Sanguinetti se pagó caro, y lo está ganando, Naval, obra de Garretón, Naval tiene uno, Lota Chuaque, el cero. Cuando se emparejaba las acciones apareció el elenco de Naval de Talcahuano, por la franja izquierda un centro raso y apareció entre los centrales Garretón, que ha sido un agente de peligro constante. Espera Pablo Chandía, deja atrás a Moraga, sigue Chandía, avanza en cortito, sale de pase finalmente, Chandía va en terreno contrario, toca en cortito, viene buscando a Darwin Manrique, es infracción, tiro libre, infracción, tiro libre, es lo que marca Rafael Troncuso. Hay balón detenido que le pertenece al conjunto de Lota Chuaque en 7 de partido, opción de peligro para el conjunto minero, veremos quién tendrá la responsabilidad de pegarle a dicho balón, se va a quedar con la pelota. A la distancia veo al Nico Contreras, también me parece que está Silva, se mete también Fuentes en la reunión de sabios mineros. Veremos qué tendrá preparado el conjunto, Carbonífero en casi 8 de partido, ahí tró libre en la entradita del área, ya tuvo una de estas en el primer tiempo el cuadro de Lota, veremos qué tendrá preparado en esta. Se va a quedar con la pelota, me parece que Contreras, también aparece Darwin Manriquez, conversan los 4, vamos a ver qué le va a pegar, 4 en el paredón del portero, palma Héctor. Va a venir la ejecución del conjunto minero, será Contreras, será Manriquez, Silva también aparece ahí, el balón para Silva, gol. Gol, 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 sí, Francisco fuiste tú Silva, se atrevió Silva, desde unos 20 metros a la portería del conjunto navalino, palma, palma que se estiró, le hizo no era su apellido, pero nada pudo hacer, no pudo tocar el balón, la pelota adentro y Frank Silva que se hace la alegría minera, Frank Silva en casi 9 de partido, marca el primero para el conjunto tricolor, lo empata Lota, Trägger, Frank Silva anotó, Silva que dice que todos están prendidos, que todos están felices, porque en el mineral apareció la alegría, Frank Silva, balón detenido, 3 libros adentro, en 9 de partido, Lota 1, Naval 1. Tiene Lota, juega este Fuentes, el cambio del lado del conjunto minero, casi media hora de partido, ya pasadito me parece, el balón que puede venir al área, este Manriquez va centralizando el fútbol, la pelota para Monibes, finalmente aparece Chandía, la tiene Pablo Chandía en centro al área, buscando un hombre de gol, gol, lo escuchen todos, sí, me parece que fue Sanguinetti que lo escuchen todos, gol, 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 minero, fa, 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 Fabio, Fabio, la nota perfecta, Fabio, el que había cometido el error en el primer tiempo de villano a héroe, porque Fabio Sanguinetti mete la testa, para callar todos, aquí en el estadio El Morro de Talcahuano, apareció fa, Fabio, apareció Sanguinetti, la testa del antofagastino, para marcar el empate, para marcar el 2 a 1 que empate, para marcar la alegría minera, apareció Fabio Sanguinetti, obra, majestuosidad completa de Pablo Chandía, el centro preciso, y se vistió de goleador nomás el volante, apareció Sanguinetti, Fabio Sanguinetti, dice que el clásico se tiñe de tricolor, Lota lo está ganando, Lota tiene 2, Naval tiene 1, Fabio Sanguinetti, el autor del triunfo minero parcial. La tiene Fuente Alba, todos arriba, dice el portero minero, a buscarlo, va un chorero, no hay tiempo para más, no hay tiempo para más, y aquí, donde no había ninguna Alba minera, aquí, donde éramos visita, aquí, donde siempre fue tierra complicada, aquí, donde siempre nos costaba ganar, aquí, donde no había por dónde, no había por dónde en el primer tiempo, pero entró un mágico, entró un diferente, entró un distinto, un duendecito, que lo echábamos de menos de sobra manera, y Pablo Ignacio Chandía, hoy nos cambia la cara, hoy nos da vida, hoy nos mantiene vivos, Lota sube a 9, Lota igual a Naval, Lota lo gana 2 a 1, pobre gracia, de Pablo Chandía, los goles fueron de Silva, el gol fue de Sanguinetti, pero Silva, y Sanguinetti nos da la alegría, el que nos cambió la cara fue Pablo Ignacio Chandía, lo celebran los muchachos, porque Lota, el clásico se lo lleva, Lota, Schroeder 2, Naval de Talcahuano 1.